El candidato presidencial de Arena, Carlos Calleja, se reunió esta mañana con habitantes de la isla Tazajera, El Cordoncillo, La Calzada, La Herradura y La Colorada del Departamento de La Paz, para conocer las necesidades de sus pobladores. Los residentes de la isla El Cordoncillo dijeron que no tienen energía eléctrica ni agua potable. Además, necesitan que amplíen la educación de sexto grado hasta bachillerato y que les reparen la escuela. En Tazajera también expresaron que necesitan una unidad de salud y una ambulancia acuática. Por su parte, el sector pesquero se quejó que en los últimos gobiernos los han marginado y piden apoyo para construir un centro de acopio para exportar su producto y vender a mejor precio. En caso de llegar a ganar la presidencia, Calleja asumió el compromiso de cumplir con cada una de las demandas planteadas por los habitantes de las diferentes islas. Con imágenes y reportes de Beatriz Benítez, este es un informe de laprensagrafica.com.